Música Mi vivienda tiene peligro de derrumbe y los riesgos es que puede colapsar en cualquier momento. Todo está en dictamen técnico desde el 2013, el 2014, el 2012, por arquitectos, firmados por la UMI, por todas aquellas personas que tienen que firmar. Hemos ido o he ido a ver a la delegada, no he resuelto nada. Me mandó a planificación, de planificación, me mandaron de nuevo a donde estaba ella. Ella me dijo que era en fiscalía, fui a fiscalía, tampoco he resuelto nada. Nadie viene a ver nada, nadie viene a hacer nada y ella como delegada tiene conocimiento. Y donde quiera acá, porque yo me personé a planificación física, que es donde ella me mandó. No es ahí que mandan para el consejo, que martes y jueves deben de estar todos los inspectores de derrumbe, de vivienda múltiple, no sé qué, no sé qué. Usted se pasa todos los martes. Y no están, se pasa todos los jueves y no están, únicamente están martes y jueves, lunes, todos los días de la semana, cubando, hay un derrumbe. Pero sin embargo no te pueden atender porque están movilizados en función del derrumbe. Entonces hay que esperar caerse para que alguien lo atenga, si queda vivo. Realmente vivimos en un peligro constante. Cuando la gente va caminando por ahí afuera o por el pasillo o los muchachos se ponen a brincar, aquí se siente que se mueve el piso. Entonces lo único que nos ha quedado es todos los años ir a hacer dictamen, ir al albergue, te dan una planillita, tienes que llevar el dictamen, la planillita. Pero al final yo tengo el 75, el 76 del 2011 y ese número no ha caminado para ningún lugar. Aquí en este edificio no hay ni instalaciones de agua. Las personas cogemos agua con manguera. Eso ocasiona que se bote agua más de la que debe botarse. No todo el mundo es consciente, no todo el mundo barra. Entonces toda esa humedad va afectando cada día más y más la edificación. El municipio no sé, porque una vez me dijeron, no, es que el municipio no tiene recursos. Entonces si todo va a parar en el municipio y el municipio no tiene recursos, ¿qué hacemos? Cuando llueve todo se moja, no te puedes acostar, es todo con palangar ni nadie, no tienes que estar sentado esperando que termine de llover, que termine de escurrir, para usted poderse acostar. Fue una respuesta dada por el Consejo de Estado que lo único que hace es remitirle al municipio de vivienda. Y esto fue en el año 2007. De esta tengo unas cuantas, porque tengo también cuando el problema me dio, que fue en el 2011. Pero el Consejo de Estado coge, cuando tú le vas allá con alguna situación, se remite a vivienda, pero después ya no saben si en definitiva la persona que fue dio la caja, si resolvió el problema o si no lo resolvió, porque ellos no te visitan. Nadie se ha parecido a darnos una respuesta hace tres años. Y todos seguimos ahí con el que era de morirnos en cualquier momento. No sabemos si vamos a fallecer hoy, si vamos a fallecer mañana, pero esto fue consciente de que vamos a fallecer en cualquier momento. Gracias.